Un sabor de los cielos Una visión de los cielos Queremos, queremos Contemplar tu belleza Tu asombrosa riqueza Queremos, queremos Tu presencia como miel Cayendo sobre tu pueblo Tu presencia como miel Cayendo sobre tu pueblo Un sabor de tu gracia Inmerecida y perfecta Queremos Queremos Bajo de tu sonrisa Con tu amor afectuosa Volamos Volamos Es tu gloria Como el sol Brillando Sobre tu pueblo Es tu gloria Como el sol Brillando Sobre tu pueblo Sobre tu pueblo Brillando Sobre tu pueblo Lucero celestial Mi ser Alumbrará Eres la luz Del cielo Lucero celestial Mi ser Alumbrará Eres la luz Eres la luz Del cielo Eres la luz Del cielo Es tu gloria Es tu gloria Y poder Sanando A tu pueblo Es tu gloria Y poder Sanando A tu pueblo Es tu gloria Y poder Sanando Sanando A tu pueblo Es tu gloria Y poder Sanando A tu pueblo Tu presencia Como miel Callendo Callendo Sobre tu pueblo Tu presencia Como miel Callendo Sobre tu pueblo Tu gloria Brillando Brillando Tu gloria Brillando Sobre tu pueblo Tu gloria Tu gloria Tu gloria 抓 Tu gloria Lua Gracias por ver el video. 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 Gracias.